¿Usted mismo lo puede correr? ¿No te haría que lo mueva? Alrededor de las 3 de la mañana, una botillería ubicada acá en el sector de la calle Castro Ramos, por causas que se desconocen, previamente en esta botillería hubo un altercado donde personas discuten, posteriormente uno de ellos efectúa disparos y lesiona a dos de estas personas que estaban involucradas en esta discusión. A raíz de lo anterior, ambas personas fueron trasladadas al centro asistencial, donde se encuentran en estos momentos siendo atendidos y básicamente nosotros estamos trabajando en estos momentos el sitio del suceso por requerimiento del fiscal de turno, con la finalidad de poder encontrar evidencias que nos permitan establecer las causas y circunstancias de cómo ocurrieron los hechos.